Tras otorgar su apoyo en las elecciones del Frente Único de Trabajadores del Volante, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, informó que este organismo está abierto a brindar asesoramiento a sindicatos para realizar procesos transparentes durante el cambio de sus directivas. Estamos con toda la voluntad de apoyar cualquier elección a la cual nos inviten a participar, para apoyarlos, para asesorarlos, pero finalmente el comité técnico electoral tendrá que conformarse por el sindicato o la agrupación que nos lo solicite. Señaló que en esta ocasión, esta elección se organizó en dos días y medio, por lo que el IEPAC demuestra que está capacitado para apoyar a este tipo de agrupaciones. Es la primera elección, apoyo, asesoría a un sindicato que realiza un instituto en todo el país. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.